... Y compartir esta nota también es una gran satisfacción, porque más allá de la empresa Colombero, aquí 10, con toda la trayectoria y todo el bagaje técnico que permanentemente ustedes los transportistas están identificados, yo les presento el flamante campeón sudamericano de vuelo a vela. Luis, felicitaciones y contame cómo fue esa nueva experiencia. Bueno, muchas gracias Sergio por estar acá, fue una experiencia muy emocionante, muy linda, no esperaba este resultado y bueno, es algo muy lindo para mí que como vos sabés hace muchos años que practico este deporte. Fuimos con el seleccionado argentino, fuimos tres pilotos de Argentina a representar al país, al campeonato sudamericano en Brasil, un chico de Ceres, un chico acá de la ciudad de San Francisco, Córdoba y yo acá de recreo, y obteniendo muy muy buenos resultados, ¿no es cierto? La competencia fue allí muy cerca de Brasilia, me decías, ¿no? Sí, la competencia fue en un aeroclub que está en la ciudad de Formosa, que está a 80 kilómetros de la ciudad de Brasilia, con condiciones muy distintas a lo que habitualmente se vuela en Argentina. Fueron días muy interesantes, con muy buenas condiciones, pero con muy pocos lugares aterrizables comparándolo con Argentina, donde toda la tierra en Argentina es aterrizable, la mayoría de los campos se puede aterrizar, y en Brasil hay mucha piedra y mucha montaña. Así que hay que volar con mucha concentración y cuidado, porque ustedes dentro de esas aeronaves está el instrumental, la intuición, el coraje, la sabiduría técnica y vos nada más. Y sí, y uno y el equipo, y el equipo de tierra, y los otros pilotos que te van dando una lectura de lo que está pasando en el día, pero hay que instruirse mucho, hay que leer y hay que intentar progresar, ¿no es cierto? Como en todo. Pero siempre aprovechando la sabia naturaleza en las corrientes térmicas y la intensidad de los vientos, y un poco sentirse un verdadero pájaro. Exactamente, el vuelo a vela es lo más parecido a un pájaro, es como una regata de veleros en el mar, pero en el aire. Hubo días que volamos pocos kilómetros, alrededor de 200, y días que superamos por mucho los 400 kilómetros. Fueron días muy, muy intensos, de competencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿En qué categoría obtuviste el título de campeón sudamericano? Bueno, yo con el planeador que fui a competir, es un planeador que está dentro de la categoría Racing, que es una categoría muy exigente. Y bueno, de Argentina fuimos tres que participamos en esa categoría. Yo salí campeón sudamericano, un chico de San Francisco quedó en el segundo puesto, y en un excelente lugar, otro chico de Ceres quedó en el cuarto puesto. Los argentinos estuvimos muy, muy bien posicionados. ¿En qué club estás acostumbrado a practicar tu vuelo a vela, y aquí en qué institución estás representando? Yo represento vuelo desde que empecé a volar en el Club de Planeadores de Esperanza. En esta región tenemos varios clubes, esta Esperanza está el Club de Planeadores Rafaela, Ceres, y el Club de San Francisco en esta zona del país. Y todos tienen muy buena actividad, y sería muy bueno que la gente que le interese el vuelo, se acerque al vuelo deportivo. Se puede acercar y hay, me imagino, instructores que van a ir transmitiendo toda la técnica. El saludo, aprovecho a Ricardo Galeano, un gran amigo y fundador de toda esta pasión por el vuelo a vela en la ciudad de Rafaela. Hay muchos amigos que comparten este deporte, porque es un desenchufe real ahí arriba. Es realmente un estilo de vida, una forma de pensar distinto, y es un ambiente muy lindo para que la juventud se acerque y conozca algo distinto. ¿Alguna vez o en ese vuelo de este campeonato panamericano tuviste alguna emergencia, algún momento muy difícil, alguna anécdota que te acuerdes? Bueno, nos pasó el último día que tuvimos que aterrizar en un campo que estaba a unos 25 kilómetros del aeródromo de salida. Aterrizamos muy distinto a lo que es nuestra zona, la llanura nuestra. Veíamos la ruta y aterrizamos muy cerquita de la ruta, pero resulta que estaba justo del otro lado de una cadena montañosa y lo que iba a ser una búsqueda de 20 minutos, terminó una búsqueda de 4 horas más o menos, caminando por la montaña, encontrándonos con una persona que nos hablaba en portugués y no nos entendía. Y nos terminó llevando hasta la ruta un camión Mercedes-Benz que apareció un 11-14 desde el año 50, destruido, que iba a fondo por el borde del precipicio. Fue una experiencia bastante simpática. Bien, bien. Felicitaciones Luis y por supuesto transmitir quienes quieran acercarse aquí al Club de Planeadores de Esperanza o cualquier otra institución, es un deporte realmente para disfrutarlo de la mejor manera. Felicitaciones porque estuviste compitiendo, aquí hay recuerdos de Estados Unidos en el 2012 y otros, y hoy te estás coronando ya con el título de campeón. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Sergio, gracias por venir acá, gracias por hacerme esta nota. Y me invito a todo aquel que le interese el vuelo, que quiera acercarse a cualquier club de vuelo a vela de la región y van a encontrar un ambiente muy lindo, van a conocer un deporte muy interesante, muy sano y muy lindo para la juventud. Gracias.